Saludos y seguimos compadre con los correntes eneditos Saludos a mi compa Edgar en el radio Mi compa Fá con las cámaras Se llama Cambio Mi Suerte MG Productions 777 Entertainment Vámonos dice Echale Desde que estábamos arriba Y va a empezar las humillaciones Se burlaron, se reían, pensarían que ya nada lograría en mi vida Tal vez porque me miraban chavarrito Asumieron que no pegaría un brinco Pero ahora Ahora ya no soy el mismo La pobreza golpes daba apenas no se alcanzaba en la feria Comiamos un poquito pa' matar hambre Un ratito así vivía día con día Hasta que llegó el día que me empadé El negocio estudié Y ya con eso Varias metas yo logré Vaya gente que dudaba Porque yo ni una dama Ni para una comida A veces me alcanzaba Pero al fin cambió mi suerte Y mi vida transformaba Porque muchas amistades que segur eran leales lo dudo Con tiempo se descubrieron que debajo de su cuero No cobreran corrientes Por eso cables corté Los contactos borré de mi cel Y a la basura Para afuera yo saqué Por consejos de mis padres Soy un hombre responsable siempre A ellos les debo mucho Por ellos cargo un cartucho La familia no se tienta Yo siempre los cuidaré Como lo hicieron en mi niñez Agradecido Con ellos siempre estaré Vaya gente que dudaba Porque yo ni una dama Ni para una comida A veces me alcanzaba Pero al fin cambió mi suerte Y mi vida transformaba No me smello mi suerte Tu me cares No me teeth La Vega